Es bueno que Miguel Ignacio se reivindique después del desplante que me hizo, sí. Es bueno contar con amigos, ¿eh? ¿Y esa música? ¡Raúl! ¡Raúl, bienvenido a Pijama Party! ¡Ya era hora que llegara, Platanazo! ¡Para San Juan Raúl, lo vas a quedar con toda la noche! ¿No crees qué significa esto? ¿Nunca ha sido un Pijama Party? ¡Pari! ¿Pari? ¿Eso es lo mío que faltaba? Está mucho mejor de lo que esperaba. Mire, señorita, yo no tengo nada que ver acá. Dime a Stephanie. ¡Perdad, Dios! Yo ya me voy. Ustedes diviértanse. ¡Lucho, sirve el ultra barraúl! ¡Sí, sí! ¡No, Lucho, no me sirvas nada! Y tú, mi Ignacio, me debes una explicación. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿No te parezco... ...con unidad? Sí, señorita, pero no es el tema. ¡Platanazo, le gusta hacerse el estrecho, nada más! ¡Platanazo! Sí, me resumo. Un momento, chica. Ya venimos. ¡Ay, apúrate! Te volviste loco, Raúl. Me mentiste, mi Ignacio. Me dijiste que íbamos a tomar unos tragos para celebrar mi compromiso con Viviana y me traes a un Pijama Party. ¡Pijama! ¡Apúrate, baby! ¡No se estamos solidas sin ti! ¡Lo bueno se hace esperar! ¡Apúrate! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¡Yo, yo, mi amor! ¡Vamos! 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 Bueno, Ignacio, no tengo nada más que hablar contigo. ¡Adiós! ¡Está bien! Está bien, Raúl, está bien. Acepto el desplante. No quise celebrar cuando me comunicaste tu compromiso con Viviana. La pobre es demasiado tarde. Está bien. Ahora voy a tener que entrar a mi oficina y decirle a todas las chicas que mi invitado de honor se va y que tengo que cancelar la fiesta que hice en su honor. ¿En mi honor? ¿Quieres decir que has organizado esta fiesta para celebrar mi compromiso con Viviana? Así es. No. No, no, amigo mío. No sé qué decir. Nada. No diga nada. Raúl, solo entra y diviértete. Sí, pero le dije a Viviana que salía a comprar Pocor. Vamos a ver la Dolce Vita en Blu-ray. Por favor, la Dolce Vita está aquí adentro. Bueno, de verdad quiero agradecerle por haber venido a celebrar... Mi cumpleaños. Pero todavía no me canta mi happy birthday. ¿Su cumpleaños? Sí. Ah. Ah, sí, es una doble celebración. Las señoritas son amigas de la Secretaría de Gerencia y con Lucho pensamos que podíamos celebrar dos acontecimientos con un solo pijama party. Ay, pero ¿tú no tienes puesto tu pijama? Todo está fríamente calculado. Ay, ya pues, ¿por qué se está demorando tanto? Bueno, ¿le habrá pasado algo malo? ¿Le diste bastante trago? Sí. Entonces sube la música. Sube la música. ¿Bailamos? Mi novia dice que yo bailo muy mal, así que no quiero hacerte pasar una vergüenza. Vamos, yo te enseño. Qué raro, ¿se haber quedado sin batería? Pero no se puede demorar tanto comprando canchita. Yo no consigo canchita en ningún lado. Bueno, igual ver Fellini con alguien comiendo canchita es horrible, ¿no? Ay, ya sabes que la voy a empezar a ver yo. Hola, qué bienvenido. ¿Y tu amiga está feliz? Ay, está más feliz que perro con dos colas. Pobrecita, casi no llegas a celebrar su cumpleaños. ¿Y tú estás feliz? ¡Gordito, contesta! Isabela, este mensaje es para ti. Si no te contesto es porque estoy reunido con unos inversionistas japoneses de una extraña religión que no les permite usar celular. Puedes dejar tu mensaje después de la señal. ¡Gordito, te extraño mucho! No demores, ¿sí? Buenas noches. ¿Me pareció o sonó tu celular? Nada importante. Eh, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¡En qué estábamos! ¡Aaah, pasó los cinco minutos! ¿Qué es? ¡En qué estábamos! ¡Qué ciclón! ¡Chica, tierra de almoharas! Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Cada vez que mueves, te mueves, lo mueves Tiempo que no me divertía tanto en una fiesta Gracias hermano, gracias hermanito De nada Pepito, de nada Ahora si, trencito, prohibido soltarse Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Cada vez que mueves, te mueves, lo mueves Cada vez que mueves, te mueves, lo mueves Tú sabes lo que quieras ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Se me salen los pichos y mucha chela! ¿Y mi Happy Verde? Lucho, consigue una vela Happy Verde querida Grecia Happy Verde to you ¡Que sopre la vela! ¡Que sopre! ¡Foto! ¡Foto! ¡No, no, no! ¡Después! ¡Ay yo tomo la foto! ¡No, no, no! Un momento, un momento Si Débora quiere tomarse la foto Pues se toma la foto ¡Lucho! Lucho, ven Toma la foto como te enseñé Como me enseñaste Tú sí sabes Nachito Tú sí sabes ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Digan whisky! ¡Whisky! ¡Listo! ¡Ya está! Lucho, tienes que robar esta foto Porque si vivía no se quiere entrar Oye, quiero ver a ver ¿Qué tal sale la foto? Oye, está mal tomada Esta foto Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Sí, sí, sí! Miguel Ignacio y yo Ya me tengo que retirar Gracias por esta fiesta Tan divertida y amena Pero yo me tengo que ir Pero ¿Cómo te vas a perder Lo mejor de la fiesta? ¡Chicas! ¡Síganme lo bueno! ¡Suscríbete al canal!